Linares, es verdad, lo ha dicho Paco, nuestro hermano mayor, está vinculada, tiene su nombre unido a un acontecimiento, en este caso luctuoso, pero que permitió al torero, que ya arrastraba su fama evidentemente, permitió al torero pasar a la leyenda y a esta ciudad quedar unida al mundo de la tauromática. Ese hecho es un hecho que para nosotros resulta altamente conocido. Es cierto que estamos en un tiempo en el que las redes sociales son las que se encargan de no concebimos nada que pase hoy en nuestro mundo de lo que no tengamos noticia o conocimiento. En el año 47 la muerte de Manolete fue un acontecimiento, evidentemente, recorrió toda la geografía nacional e internacional con el hecho luctuoso de la muerte, pero no somos conscientes de la repercusión que pudo tener el hecho de que ese acontecimiento, además de las portadas de prensa que pudo destacar, tuviese su continuidad a través de las coplas que interpretaban en aquel momento acontecimientos como este. Y eso fue lo que ocurrió, precisamente por iniciativa de Juanita Reina, que en aquel momento era una artista consagrada y respondiendo a la profunda admiración y amistad que tenía con el torero, encargó al maestro Rafael de León la letra o encargó el pasodoble, lo que después sería el pasodoble Capote de Granero. Y ese es el nombre con el que todo empieza. A propuesta de Lola, que fue de alguna forma la que tuvo la iniciativa, es unir dos personajes que uno vinculado a la ciudad, por supuesto, y el otro muy vinculado estrechamente a ella, no en vano. Lola pertenece a la saga, a la dinastía de los reinas, y digo a la dinastía con todo conocimiento de causa, porque no en vano a Juanita, a tu tía se la conocía como una reina, como la emperatriz de las coplas. Efectivamente, el hueco no soy yo quien debe valorarlo, porque efectivamente no tengo los conocimientos suficientes para hacerlo. Pero evidentemente, Juanita Reina sí supo unir, en el homenaje a Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, supo unir perfectamente el acontecimiento y difundirlo. Se convirtió realmente en una responsable de redes sociales porque hizo llegar, a través del pasodoble, hizo llegar a toda la ciudadanía, a todo el territorio nacional, a través de los espectáculos en directo y a través de la difusión de la canción, a través de películas, a través de la radio, hizo llegar el acontecimiento a todos los rincones de la ciudad. Es verdad que Capote de Granellono es una copla excepcional, posiblemente sea el pasodoble taurino o la canción taurina más relevante, y lo es precisamente sin hacer mención expresa al torero. Es cierto que la canción no se nombra al torero, pero evidentemente todo el mundo sabe que está dirigida, está destinada a él. La letra es inconfundible en este caso. Ese es el origen de este acto que nosotros tenemos aquí y de lo que posiblemente disfrutemos todo el día 9 de abril en el en impósito. La copla, la tauromaquia, la figura de Manolete, el papel de la aportación en este ámbito de Juanita Reina, el homenaje que permanentemente Lola le viene ofreciendo a su tía, su tía carnal, que era justo y necesario que se vinculara a esta ciudad a través de este concierto. Nosotros agradecemos profundamente a Lola que haya tenido esta disposición, que haya tenido la generosidad de venir con nosotros, de adelantarse hoy para la presentación y para la rueda de prensa y de volver con nosotros el día 9 para este acontecimiento. Por eso, para ella, nuestro primer gesto de gratitud público aquí en este momento, que es donde nosotros debemos y podemos hacerlo. Lola, a pesar de su trayectoria, de su trayectoria consagrada, no ha tenido ninguna dificultad en adaptarse a nuestras peticiones, en adaptarse a nuestras posibilidades y ponerse a disposición de la hermandad en este caso y a ponerse a disposición de la ciudad para participar de este homenaje. Por lo tanto, Lola, desde este momento, nuevamente, yo creo que ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero te damos las gracias profundamente. No puedo no dar las gracias a Lola y no dárselas también a la persona que, de forma también desinteresada, no dijo en ningún momento, no dudó en ningún momento estar con nosotros. Toñi es una persona mucho más próxima a nosotros geográficamente, es una joven artista, no digo promesa porque yo creo que su papel está perfectamente acreditado y consagrado, que se ha hecho famosa a partir de su participación en un programa televisivo, el programa de la octava edición de Se llama Copla, pero que lo único que hizo el programa fue reconocer sus habilidades en el mundo de la copla, de la canción, defendió su papel, su participación con muchísima dignidad. Me recordaba que quedó en cuarto lugar en esa edición y no ha dejado desde ese momento en tener la posibilidad de difundir a través de la geografía nacional de Andalucía y de la provincia de Jaén todo su amor a la copla, aunque sea una persona joven. Yo creo que ella representa precisamente ese sector de la población joven que también es admirador de la copla y que parece que es desconocido. Esto no es un espectáculo solo para mayores, sino que a través de ella también entendemos que pueden ser las personas jóvenes las que se impliquen en este ámbito de la copla. Toñi, igual que le he dicho a Lola, muchísimas gracias por tu disponibilidad. La hermandad te lo agradece, te agradece profundamente que no hayas dudado en participar en este evento con nosotros y ojalá podamos devolver en cariño ese día todo lo que vosotras estáis ofreciendo en este caso a la ciudad y a la hermandad. El capítulo de agradecimientos, antes de pasarle la palabra ellos, tienen que extenderse. Sabéis que en el acto participa también el centro de la danza Ángel Solana y Marcos Cruz, que son los que van a encargarse de la coreografía de alguna de las piezas. No han dudado tampoco en ningún momento en ponerse a disposición del evento, ensayar a pesar de las dificultades. Ellos van a hacer sus ensayos con el material que nosotros no hemos podido facilitar, con el material que nos están facilitando las artistas en este caso y hemos conseguido, por lo tanto, que el evento se enriquezca también con la presencia de la danza. A ellos, por lo tanto, también nuestra gratitud por su generosidad. Además del papel que juegan los artistas en ese evento, es indispensable que nosotros tengamos un reconocimiento hacia el Ayuntamiento de Linares, que también colabora y participa en la coordinación y en el desarrollo de estos eventos. A la Caixa, la Fundación de la Caixa, que también colabora con nosotros en poder sufragar parte de los gastos que se vienen generando, inevitables. Y, por supuesto, ya lo ha dicho el hermano mayor, a la Taberna Museo Lagartijo, que no ha dudado en ningún momento, a través de Juan Prada y su dirección actual, de José y de Paco, que no han dudado en ningún momento en poner estas instalaciones al servicio de la presentación de este concierto, que creo que es que además no podía ser otro marco. Yo creo que estaréis conmigo que este recinto reúne la características suficientes para que podamos presentar esto con todo el honor que merece. Yo quiero darles las gracias a ellos también por poner esta instalación, por modificar sus dependencias habituales y hacerlo, como digo, de forma generosa, sin ninguna complicación y desde el primer momento. Así que quede también constancia de nuestro agradecimiento. Yo ahora me callo y le pasamos la palabra a ellas para que nos cuenten sus impresiones y queden a vuestra disposición para cualquier pregunta. Os recuerdo el evento el día 9 de abril en el Pósito a las 8 de la tarde. El año pasado, en mayo, estuve en una entrega en la Plaza de Toros de Sevilla, la Real Maestranza, que esta entrega la presidía el rey de España. Y cuando él subió para hablar, se le recibió con una ovación muy grande. Y me acuerdo que las palabras que dijo fue, no he hablado todavía y ya me siento querido. Pues yo voy a decir lo mismo, no he cantado todavía y ya me siento querida aquí en Linares. Te agradezco, José María, de veces que me has estado dando las gracias porque se puede hacer esto, porque yo cante aquí. Pero la verdad es que soy yo la que os doy las gracias a la hermandad de la Veracruz y a todos los que sé que nos van a acompañar el día 9 de abril, porque sé ya nada más que con la forma como me habéis recibido aquí en esta peña, el cariño tan grande que me voy a llevar de esta tierra de Linares. Yo espero que que este repertorio que se ha elegido, un repertorio que fue escrito para mi tía por los grandes autores Quintero, León y Quiroga, sea del agrado de todos ustedes. Como bien ha dicho José María, mi tía Juanita Reina, pues tenía una amistad, una estrecha amistad con la familia y con Manolete. Ella cuando falleció Manolete estaba representando en el año 47 una de sus soleras, precisamente Solera de España, número 5, y en ese espectáculo quiso que le incluir, aunque no era de Quintero en Quiroga, incluyó un paso doble que se llamaba Angustia Sánchez. Es un paso doble que habrá algunos que lo conozcan, pero no ha tenido una gran repercusión, por supuesto, como Capote de Granalloro. Pero ella en ese paso doble contaba, estaba dedicado a la madre de Manolete. Ya más tarde ella le pidió a los autores que quería hacerle un homenaje a su gran amigo Manolete y bueno, pero que no se nombrara, o sea, a él no se le dijera exactamente Manolete, sino que ellos hicieron, como tú bien has dicho, no lo nombran, pero todo lo que dice lo mete, que si las campanas, que lo del Capote de Granalloro, en fin, una serie de cosas que identificaban plenamente con Manolete. Ese paso doble lo estrenó ella en el espectáculo La Niña Valiente, entre el año 51 y 52, que era cuando ella representó ese espectáculo. Y bueno, yo he querido también, hemos querido todos, titularlo este homenaje a mi tía y a Manolete, Grana y Oro. Yo creo que no hemos podido elegir mejor nombre. Y también les quiero dar las gracias a Toñi por estar, por haber atendido nuestra llamada, por estar invitada, porque sé que ella representa la nueva copla, pero una copla que hace ella, como te he dicho anteriormente, muy clásica. Yo siempre soy una defensora de la copla clásica y yo creo que ella va a ser una gran representante de ella, de esa copla. Y bueno, espero que sea de la clado, como he dicho anteriormente, de la clado de todos. La verdad que para mí es un gran placer compartir escenario con Lola y también me gustaría darle las gracias a José María y a la hermandad por haber querido contar conmigo, porque bueno, yo en un principio yo pensaba que no iba a llegar lejos en este mundo. Pero como ella dice y tantas cosas que me ha contado sobre su tía y tantos consejos que me ha dado, esto es para luchar y yo voy a intentar luchar y subir para arriba, como dice ella, con la copla clásica, con las grandes coplas de su tía, como es Capote de Granayoro, coplas del Burrero, Callejuela sin salida. Todas esas coplas las he cantado yo y bueno, yo la verdad que nunca pensé que iba a estar compartiendo escenario con una sobrina de ella, porque yo la verdad que soy una gran admiradora de Juanita Reina, he escuchado muchas de sus coplas y la verdad que ella esté aquí hoy, que ella me haya dado tantos buenos consejos, que me haya contado historias sobre su tía, pues la verdad que para mí es un placer muy grande porque esto una no lo vive todos los días. Gracias. 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 Gracias.